Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Australia. Bueno, como ustedes saben, los organizadores del Gran Premio de Australia están dispuestos a adelantar la fecha de su Gran Premio del año 2016. Dicen que no quieren que el inicio de la temporada del próximo año coincida con la Pascua de Resurrección y además quieren adelantarla, como dice aquí, quieren adelantarla para las fechas del 13 de marzo o el 27 de marzo. Son las posibilidades que quieren para adelantar el Gran Premio de Australia al inicio de la próxima temporada de Fórmula 1. Y dicen que estarían muy contentos de que la carrera se adelantara para el próximo, para marzo. Y además como dice aquí también, y bueno, la fecha de celebración aún en estos momentos está en discusión y bueno, de hecho la fecha todavía no está determinada. Y dicen aquí, bueno, que como sabemos, para el 3 de abril está prevista la carrera de Australia y dicen que podrían adelantarla. Y además también dice aquí que puede haber una variación de fecha del Gran Premio de Malasia. Y es probable que separe Singapur y Malasia una semana y quieren mover este último de Malasia del 25 de septiembre al 2 de octubre, como dice acá. Y además por lo que convertirá en una carrera que se celebrará de forma consecutiva en Japón. Eso es lo que dice aquí esta noticia. Y además en cuanto al Gran Premio de Australia, dicen que es posible, que es probable que la primera carrera, es decir, la de Australia, se celebre para el 20 de marzo. Y no ha sido descartada la proposición de que se celebre el 13, el día 13 de marzo. Bueno, espero que haya, espero que adelanten la carrera de Australia del próximo año y para que así comience antes la Fórmula 1. A mí me gustaría que la Fórmula 1 del próximo año empezara antes. Así que espero que logren alguna, consigan alguna, algún resultado. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.